bueno amigos aquí estamos llegando a las mejores playas de guatemala de mar arena maravillosos paisajes y muy buen clima estas opciones tienen una gran belleza natural y son ideales para un viaje con tus amigos familia o pareja y aquí vamos recorriendo las orillas de la playa de zipacate realmente lo que queremos es llegar a una fábrica de producción de sal donde les mostraremos cómo envasan la sal y realmente cómo acumulan toda la sal que están sacando del agua entonces queremos mostrarle una parte de eso para antes que ustedes conozcan cómo es la producción de sal en las orillas del mar y ahorita vamos en dirección a un lugar esperemos que nos atiendan si no pues sólo les mostraremos esta es una fábrica de sal se ven ahí salinas rama blanca pues acá vamos llegando casi al punto esperamos les guste y podamos mostrarle la producción de sal bueno llegamos 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 a una fábrica que produce sal si se dan cuenta pues acá aquí están los los costales ya casi llenos de sal y lo que vemos acá pues es una fábrica donde la producción de sal es extensa este bordo blanco que ven aquí es sal pueden observar y aprecien ahí lo que es la sal como es que ellos la acumulan esas extensiones que se ven al fondo son piscinas donde ellos acumulan el agua por medio de la evaporación entre el sol y el viento pues ya va quedando esto que es la sal para poder ser envasada y luego transportar a las bodegas para poder aplicar el yodo y luego pues puede ser llevada a los comercios para lo que es el consumo el consumo en las tiendas en los hogares entonces pueden observar ahí ahí les dejamos las imágenes para que aprecien lo que es la producción de sal en zipacate aquí hay muchas muchas empresas que producen sal entonces nos acercamos a uno no nos pudieron atender pero realmente sí quisimos venir a tomarles un vídeo y mostrárselos para que ustedes aprecien lo que lo que es la fabricación de sal en zipacate y ahí pues están los los costales ya con sal ahorita nos vamos directamente a la playa buena tarde familia de exploring guatemala 502 hoy es un día muy especial pues le venimos a mostrar lo que es la playa de zipacate es una playa muy turística de las cuales nos visita personas de otros países y personas de toda el área de la ciudad y algunos otros departamentos se dan cuenta pues hay algunas personas por acá es un día de descanso es un día domingo del cual muchas personas vienen aquí a disfrutar una tarde un bello atardecer en el cual nosotros también quisimos compartir estas imágenes para que ustedes también tengan la tengan esa oportunidad de ver las bellas playas que existen en nuestra bella guatemala es un municipio turístico está ubicado en la costa del pacífico de guatemala se encuentra a unos 36 kilómetros al oeste de puerto san jose el puerto san jose ya saben pues es también un es un área turística de la cual también podemos disfrutar de muchos momentos buenos hay muchos hoteles restaurantes áreas de descanso puerto san jose pues es otro es otra área que también podemos visitar aquí pues están los que tal el paseo de la playa como como se sienten ya que ya les compartí a los a nuestros suscriptores que que venimos a distraernos un rato aquí vamos a hacer una pequeña dinámica vamos a darle ahí a chispita que explique como vamos a hacer la dinámica es así vamos a llenar los vasitos esperemos vamos a ver dónde están los vasitos allá están los vasitos no se ven pero bueno ahí están los vamos a llenar el que llene más los vasitos este va a ser el ganador de la dinámica y vamos a empezar ahorita para para ver quién es el problema de llenar los vasitos bueno pues entonces dicen ellos que la dinámica es quien llena más más luego los vasitos ahorita vamos a ver los van a llenar con agua aquí están los compañeros de exploring guatemala divirtiéndose un rato están tratando de llenar estos vasitos como pueden ver entonces a ver quién gana ya sucia hasta que ya no que ya no aguanta la verdad pues si es cansado estar jalando agua desde ya verdad creo que hay una penitencia para el que pierda bueno eso pienso vamos a preguntar ahorita si hay alguna penitencia para el que pierda aquí están los vasos aquí está el vaso de chispitas vamos a ver cómo está el vaso de chispitas ah bien ya lleva algo de agua vamos a ver el vaso de de andrea ahí viene andrea corriendo ya suelta ya ay dios ya se cansaron dice vamos a ver bueno levanten sus vasos tráiganlos para acá los vamos a ver para que los miren aquí pónganlos ahí bueno vamos a ver este es el vaso de chispitas este es el vaso de susi que no le echo nada de agua apenas y quiero ver el de antonio levanta la mano porque no se logra ver ahí bájalo bájalo no ponelo así como lo tiene chispitas ahí está ahora pónganlos a la par vamos a ver quién quién es el ganador pónganlos rectos vamos a ver ah creo que creo que hay un empate entonces como hay un empate vamos a hacer otra a ver quién de los dos gana sí y vamos a ver ahorita quién quién de los dos gana porque tiene que haber un desempate lo probemos pues pues si se dan cuenta ahí aquellos pues chispitas y antonio están tratando de 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 llenar estos vasos a ver quién de los dos gana son por lo menos diez vueltas cuéntanle diez vueltas van a hacer diez vueltas a ver quién quién gana bueno ahí está chispitas y antonio y van de regreso a ver quién de los dos gana ahí estamos tratando de ahí ahí nos avisan ahí cuando ya hayan terminó si se dan cuenta pues ah bueno ahí viene antonio ahí viene ahí viene chispitas van a ver un poco de lo que es el el atardecer se dan cuenta es un atardecer muy bonito ya el sol está llegando a su punto final ya se va a ir a descansar pero el sol no descansa el sol simplemente gira o mejor dicho la tierra gira alrededor del sol por eso está crea la noche y el día o el día y la noche ahí están los compañeros tratando de llenar el vasito pero creo que no lo van a poder llenar solamente van a ver quién gana están haciendo 10 vueltas cuántas vueltas van Andrea van 7 van 7 vueltas ya solo nos quedan 3 ahí está ya van con la número 8 ah ya solo 8 vueltas si si no saquen los vasos quiero verlos no ponganlas ahí ves ah si solo que el tú tiene más arena Juan creo que ahí antonio hizo una una pequeña trampa van a las y les voy a tomar les voy a tomar una foto bueno ahí está creo que el ganador Juan Antonio con un poquito de trampa pero ganó lo importante ustedes saben que aquí pues no hay reglas y lo importante es ganar de una u otra manera ahí está pues están cansados aquí ahorita vamos a ver qué nos dicen qué van a hacer qué van a hacer qué van a hacer qué van a hacer ¡Gracias por ver!